Con el objetivo de hacer relojes más precisos, en los últimos años se han considerado lazos de fibras ópticas, de las cuales la luz se encierra, y estos lazos producen relojes que tienen precisiones del orden de mil veces más poderosos que los relojes atómicos, que son nuestros relojes de cuarzos. Nosotros teóricamente hemos visualizado la posibilidad de que estos relojes basados en fibras ópticas puedan tener comportamientos erráticos, desajustados, de tipo ráfagas de luz, lo cual nos ha permitido con un grupo neozelandés verificar experimentalmente este fenómeno. Este nuevo tipo de luz, la cual proponemos, o este nuevo tipo de fuente de luz, puede ser útil para encriptar información y también puede ser útil para hacer análisis de imágenes, tanto con luz coherente e incoherente, o tomografías.